Este es su Flash, Flash, Flash informativo al estilo inigualable de Vigos Pérez Flash informativo Esta noche, échenme los digo en hechos Xbox transforma un control de Fisher-Price en uno perfectamente usado para jugar Elden Ring Los jugadores Elden Ring recrean al señor Don Ramón para jugar la aventura más épica del mundo De Elden Ring Allá unos meses de la compra de Microsoft por parte de Activision Blizzard Sigue saliendo mierda, sigue saliendo gente que se queja, sigue saliendo de todo El chismecito, más adelante Todo esto y mucho más llevado a usted por el mejor conductor de absolutamente toda Latinoamérica VGT777 Sin más de las semanas vamos a ver que nos dejó el gaming el día de hoy Este es el GameNational News, es el Vivos Pérez y aquí comenzamos Un usuario en su cuenta de Twitter que se dedica a pimpear los controles de varias consolas Para hacerlos ver muchísimo más vergas Se encargó de su proyecto más ambicioso La cual fue agarrar un control de Fisher-Price El clásico control ríe y aprende que nos venden Que es de hecho esta mamada de aquí Que para los niños pendejos que aún no le han entrado al game mini Que tienen alrededor de uno o dos años Pues es un control interactivo que les ayuda a aprender y a reír bastante Pues este hijo de su puta madre conocido como ArrobaWario64 Nos posteó su trabajo y no el culero Se conformó con simplemente cambiarle la placa base a un control normal de Xbox Y meterlo en una carcasa que obviamente nada que ver Sino que aparte el culero dejó pimpeadas ciertas cosas E hizo que el trabajo quedara exquisite De entrada tenemos que este control obviamente no tiene todos los botones Que un control de Xbox normal tendría Pero el wey adaptó esos botones que le faltaban para metérselos en otro tipo de lado Y que el control funcionara correctamente Aparte de este pedo no solamente dejó el gaming como su prioridad Sino que el control que ojo es un control repito de Fisher-Price para niños pendejos Sigue teniendo las mismas acciones que hacía ya antes de convertirse en un control de Xbox Obviamente sabemos que cuando tu tocas estos nomás suena como de Ríete pendejo Y el wey dejó ese pedo Sorprendentemente y lo más cabrón de todo es que el wey nos hizo un testeo del control jugando el del ring Y adivinen que se juega de la puta madre con el control de Fisher-Price Definitivamente las compañías de videojuegos deberían de fijarse más en este tipo de pendejos Porque hizo que un control que es para niños pendejos Pues digamos funcionara para el del ring y con un diseño más chingón Que varios que han sacado Xbox Pero oficialmente no me haga recordarte Microsoft Tu puto control de Sonic de la familia peluche Vas y chingas a tu madre El de Fisher-Price está muchísimo mejor Definitivamente que sería del gaming sin estos usuarios pinches marihuanos Que se la pasan haciendo pendejadas Esto, esta pinche compañía No sería lo mismo coño Afortunadamente Wario64 siempre está ahí Y yo te diría Wario, cámbiate el nombre a 69 Todos sabemos que el del ring es el juego del momento Es el juego del que todo el mundo habla Es el juego que definitivamente si usted se considera un macho alfa Tiene que jugar cabrón Ya sea por su gameplay o por su historia Que nadie puta se entiende El del ring está en el hocico de todos Tanto como una verga en el mío Pero lo más cabrón de este videojuego Es que no solamente se basa en tener cosas chingonas en el gameplay Sino que también ha tenido una modalidad que nadie puta peló tanto No hasta que los usuarios empezaron a meter marihuanadas en sus tiempos libres Porque adivinen que El del ring tiene uno de los mejores custom characters De absolutamente todos los videojuegos Las posibilidades prácticamente son infinitas en el del ring Y esto lo hacen ver sus usuarios más marihuanos Pues definitivamente ya habíamos tenido casos de güeyes Que recrean a gente famosa para el videojuego el del ring Solo hace un tiempo podemos recordar el güey que recreó al chat Ese güey de quijada perfecta Perfectamente jugable en el del ring Otros culeros se van por güeyes famosos Como el güey que recreó a Keanu Reeves en el del ring Pero definitivamente ya hacía falta un pedo mexicano Le hacía falta el mexicanismo el del ring Y esto lo logró un usuario en Reddit El cual recreó a uno de los personajes más icónicos de la comedia mexicana El señor Rondamón Como le dice el Chavo del Ocho El Chavo del Ocho Una de las mejores series de los 70's de todos los tiempos Que incluso se veía en Brasil Aunque no hablen el mismo idioma Pero ahí le pusieron el Seumadruga Y como puede ver usted aquí la neta es que la chambota que se aventó el usuario está impecable Y el güey recreó fielmente al señor Don Ramón Pero miren las pecas le puso el hijo de su puta madre O sea realmente vemos que el del ring no solo es un juegazo en cuestión de gameplay Sino que en cuestión de costumización El culero no se queda quieto Gracias a estos usuarios podemos ver que el del ring es la cosa más chingona Y si usted aún no lo compra Recuerde no sea pendejo Deje de jugar al FIFA Deje de jugar Fortnite Deje de jugar Warzone Y póngase a jugar un juego de hombres cabrón El del ring Que ya está Don Ramón Es un personaje jugable A meses ya de la compra de Microsoft a Activision Blizzard Sigue saliendo mierda Ojo que esta madre parece un chapopote sin fondo Pues debido a que la compra aún no se ha concretado Y debido a que se tienen que sacar bastantes cositas Que ya venía cargando Activision Blizzard Para que la compra por fin se genere Pues cada día sale más mierda a la luz Y este día no fue su excepción Debido a que varios empleados de Activision Blizzard Salieron a decir que ojo La gente de Activision les hacía firmar papeles Para que se callaran el hocico Debido al acoso que existía dentro de la compañía Los trabajadores del estudio salieron a decir Que estas pinches actitudes cada vez iban incrementándose Y que incluso ya llegaban al pedo de hacerte firmar papeles Para que te callaras el hocico Y no dijeras las pinches prácticas mierderas Que se hacían dentro de Activision Blizzard Incluso ellos decían que los mismos líderes del pinche estudio Te decían que salieras a decir Que el ambiente dentro de Activision Blizzard Era respetuoso, acogedor y sobre todo cómodo Cosa que absolutamente era todo lo contrario Con lo que estaba pasando en ese puto estudio de cagada En cual sus prácticas eran prácticamente horribles Y era culerísimo trabajar ahí Por otra parte Xbox ha dicho que quiere limpiar todas estas pinches actitudes tóxicas Que existían dentro del estudio Pero señor mío, usted quiere limpiar este pedo sin correr a nadie de esa mamada ¿Por qué? Porque Xbox quiere mantener a los directivos de Activision Blizzard trabajando después Y adivina quién eran los pendejos que hacían el abuso Xbox, no me seas pendejo Esperemos que si se llegue a concretar la compra de Microsoft por parte del estudio Pues digamos que todas estas actitudes terminen cambiando por absolutamente todo el esquema Porque definitivamente explotar a los trabajadores nunca es bueno Al menos de que los trabajen en God of War O sea, yo ya quiero ir luego este año Y si tienes que ponerlos a trabajar 20 putas horas al día Cory Barlog los pones a trabajar Y que salgan y que te firmen un pinche pedido que diga Aquí trabajo de puta madre Me lleva la... Vámonos a unos cortes comerciales Pero más adelante... Una famosa creadora de contenido llamado Elvirayuki Piensa hacer nuevos retos Es debido a que se va a acabar el del ring Con un tapete de baile Esas si son morras y no pendejadas Según algunos estudios Xbox nos dice que está superando a Playstation en ventas ¿Pero será esto cierto? ¿Será que Xbox no se está vendiendo a tole con el dedo? Quédese para enterarse más adelante Pásale, pásale, pásale Aquí tenemos pelijuegos Pelijuegos para todos Pelijuegos ¿Cuál quiere? ¿Cuál va a querer? ¿El God of War? ¿El Horizon? Más cinemática que gameplay Pásale, pásale pelijuegos Pelijuegos El de las tofosas A nadie le gustó el 2 Pásale por sus pelijuegos Uncharted Uncharted Pásale más cinemática que gameplay Pásale, pásale PlayStation Vamos a pasar con un tema que nos interesa a todos Debido a que los creadores de contenido de otros países Que obviamente son mucho más chingones que los que tenemos aquí Pues digamos que ellos sí emplean nuevos retos Y lo más cablón de todo Es que las morras que juegan ahí Verga, tienen más huevos que muchos de los hombres que definitivamente juegan acá Este es el caso de Elvira Yuki La cual es una morra que ha acabado Bloodborne en el no hit Hijos de su puta madre O sea que nadie ni la putas tocó y lo acabó en streaming Pero el día de hoy la morra está peleando por un nuevo reto Definitivamente quiere que la comunidad gamer la reconozca como la morra más cabrona del Soulsborne Y de qué forma lo hace Prácticamente se quiere mamar el del ring Pero no de una forma cotidiana No, 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 no Hacer un no hit en el del ring hoy en 10 de putos No, ella va por un nuevo reto Va a acabar el juego con un tapete de baile Como usted lo escucha Un tapete de baile Esos productos que te vendían antes Y que definitivamente seguramente una de tus primas la tenía Esa prima que siempre te quisiste coger No, no es cierto Pero como usted lo escucha La morra llamada Elvira Yuki va a emprender este pedo Y si usted la quiere ir a ver Pues ya sabe que la puede ir a seguir en Twitch Pero eso sí, culero sin cimpearle Porque ella es una morra que definitivamente Ella sí es gamer Ella no juega pendejaditas de GTA Warzone No, 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 ni madres El el del ring con tapete de baile Vamos a cerrar el programa hablando de Xbox contra Playstation Debido a que Microsoft está del hocico muy sueltito Y nos ha estado diciendo que ya venció a Playstation en ventas Pero no nos da el contexto entero Básicamente hace unos días salió la noticia de que Xbox se jacta Ojo con esto que se jacta De vender más unidades que Playstation Combinando sus dos consolas El Xbox Series X que es una pendejada Porque si usted compra eso Eso no es una consola de nueva generación No sé usted pendejo Y el Xbox Series X El cual es la consola más mamada del momento Obviamente sabemos que a estas consolas Les está yendo muy bien Por los servicios que ofrece Microsoft Más conocido como el Game Pass O sea, por eso vende tanto Porque el Game Pass está chingón Pero ni siquiera necesitas tener la consola Para tener Game Pass Porque se puede jugar desde PC también Pero bueno, bueno, bueno Dejándonos de este tipo de mamadas Xbox salió a decir que en países realmente importantes Como Estados Unidos, Canadá Y algunos países de Europa Cabrón, ojo Que también está metido en países de Europa Ha vencido a Playstation en ventas Cosa que es completamente cierta, señores Como ustedes lo escuchan Xbox ha estado ganando terreno en los últimos meses Debido a que Playstation no tiene consolas Ni pedo Esto obviamente no es culpa de Microsoft Pero sí es verdad que hay una escasez de chips Que pues digamos que van adentro del Playstation 5 Y por eso no hay tantas consolas Ojo con esto que Microsoft nos está vendiendo a tole con el dedo Porque si nos ponemos a analizar realmente la situación Xbox nos habla de ciertos países donde lo vendió Dejando esos países de lado Los otros que quedan pinche Playstation Les sigue ganando Y no solo eso Sino que el tercer competidor Del cual nadie putas habla Que es Nintendo Les está rompiendo el culo a las dos de una forma Versallesca Pero ¿Por qué dices esto, bigos? Si hacemos el análisis en Japón Porque se sacaron ya las unidades Que se venden de cada una de estas chingaderas Usted tiene que entender Que por cada seis Nintendo Switch Que se venden Se vende un Playstation 5 En Japón Y ustedes dirán ¿Y cuántos Xbox se venden, bigos? No se vende ni uno, cabrón Uno de los países definitivamente más importantes para el gaming Son los países asiáticos Y en ese sentido Xbox no tiene chance De ganar mi puta madre Por estos mismos países Pero la estadística está muy cabrona Les repito Por cada seis Switch Se vende un Playstation 5 Entonces imagínense El pinche Nintendo Los tiene agarrados De los huevos, cabrón Pero definitivamente Son buenas noticias De que la competencia en el gaming Se esté expandiendo Porque cuando le va mal a Xbox Le va mal a todos ¿Por qué? Porque Playstation no tiene competencia Entonces le huevo en un chingo Y a Nintendo Pues ya se les adelantó Un chingo Recordemos que hay más de 307 millones de Nintendo Switch Allá afuera Mientras que Playstation Tiene 19 millones de unidades Y Xbox se queda tan solo Con 14 Como podemos ver Playstation le sigue ganando En lo total Pero Xbox ha ganado terreno Y ojo Porque en una de esas Se te descuelga culero Y esto más loco Por el contenido del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que pueden dejar un like Dejar un comentario Suscribirse Que es lo más importante Para que me llegue Comida a los chico Pasemos con el mejor comentario Del video pasado Que es este Del señor Mister Miguelón Que dice Que este es el mejor canal De noticias gaming del mundo Y el que opine lo contrario Se sale y se agarra A vergazos con Mister Miguelón Y efectivamente Mister Miguelón Usted tiene toda la razón Del mundo No hay mejor canal de noticias Usted ni le busque Porque no va a encontrar Así que le recomiendo Suscribirse Al mejor canal de gaming Cabrón Neta que un día Vamos a ser un puto imperio Yo voy a ser Darth Vader No voy a tener un Palpatine Porque yo voy a gobernar Hijos de su puta madre Pero bueno Usted podrá decir Que se unió Al mejor canal de gaming Cuando se lo pedí Y éramos poquitos Casi 12 mil culeros Somos aquí Somos poquitos Pero pronto Seremos millones De mi se acuerdan culeros De mi se acuerdan Así que ya no lo hagan Adiós Lo reúen